Jóvenes, buenos días. Hoy, 16 de noviembre del año 2020, empezamos la décimo ABA clase. Hoy con el tema tubería y purgado. Vamos a compartir un pequeño video. A ver, empezamos a compartir. A ver, ¿cómo purgar los frenos de un auto? Veamos. Bueno, entonces tenemos acá, ustedes están bien acá, el depósito, ¿no? Estoy señalándolo con su tapita negra. Abajo está el cilindro, ¿pueden verlo? Y las cañerías. ¿Sí? Más atrás, estoy señalando, está el servofreno. Vamos a ampliar la pantalla. Ya, muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, ¿cuándo? La pregunta es, ¿cuándo vamos a purgar? Vamos a purgar cuando hay agua en el sistema de frenos. O haya aire, sobre todo haya aire, ya, aire. Entonces, vamos a quitar la tapa del depósito. Succionamos con una pipeta. Ustedes conocen la pipetita que venden en las boticas. Succionamos del depósito el líquido de freno. Está cómodo, está. No pasa de un sol esas pipetitas. Luego, limpiamos el depósito con un trapito. Dentro del depósito siempre va a quedar un sedimento, ¿no? Un conchito, como le llamamos. Tenemos que sacar ese conchito con un trapito. Ojo, no derramen el líquido de freno, porque el líquido de freno despinta, saca la pintura del vehículo. Ya, tengan mucho cuidado, sobre todo el DOC 3 y el DOC 4. El DOC 5, ya que es con silicona, un poquito menos deteriora la pintura, ¿no? Pero el DOC 3 y DOC 4 logra en mayor proporción la pintura. Llenamos el cilindro, ¿ya? Vamos a bombear 15 veces aproximadamente el pedal de freno. Ya, miren ahí, estamos sacando la válvula de purga, ¿ya? Al lado de dónde, si es bombín, si es freno de tambor, está detrás del bombín, ¿no es cierto? Muy bien. Y si es cáliper o freno de disco, va a estar a la altura del cáliper. Perdón, está la bombita, ¿no? Está la bombita, ¿no? O el pistón. O está el pistón, ¿sí? Muy bien. Entonces, se engancha una manguerita, ¿ya? Una manguerita de aproximadamente, ¿cuánto? Una distancia que caiga desde la rueda hasta el piso. Y en el piso debe haber un depósito. Ese depósito no debe estar vacío. Debe contener más o menos unos dos centímetros y medio de líquido de freno. ¡Ojo! Les estoy diciendo, ¿para qué? Para que no entre aire nuevamente al sistema, ¿ya? Ok. Entonces, esa manguerita la colocamos donde esté el tornillo de purga. Hemos sacado el tornillo de purga, ponemos la manguerita, ¿sí? Muy bien. O hemos aflojado el tornillo de purga, no. Ponemos la manguerita y el otro extremo va a un recipiente, ¿ya? Muy bien. Ojo que estamos a la altura del bombín, la espalda del bombín, o si no, la espalda del pistón. Se pone una tablita. ¿Por qué se pone una tablita en los pedales? Para que no crear exceso de vacío, ¿ya? No crear exceso de vacío. ¿En dónde? En la bomba principal. Sobre todo en la bomba principal, ¿ya? Una tablita de una pulgada por cuatro pulgadas, ¿ya? Se llena el depósito del cilindro maestro o bomba principal. Ponemos la tapa y presionamos, ¿no? Pero vamos previamente, ¿a qué tenemos que hacer? A purgar de acuerdo al orden que nos dice el manual, ¿no es cierto? Nuevamente, vamos aflojando, miren, ahí está aflojando, miren, la manguerita, ¿no? ¿Sí? Ya. Y coloca el tornillo floja y coloca la manguerita, ¿no? ¿Sí? Bueno, se hacen las cuatro ruedas, nos dice, ¿ya? Se hacen las cuatro ruedas, se afloja el tornillo de purga, se coloca la manguerita, ¿ya? Y hasta cuándo debemos de purgar, dice la pregunta, ¿no? Van a salir el líquido de freno con unas burbujitas de aire. Uno, si no estamos cambiando el líquido de freno, ojo, ¿ya? Hay veces que purgamos un poquito y no cambiamos el líquido de freno, ¿ya? Entonces, ahí se purga hasta cuando ya deje de salir burbujas de aire. Otro, si estamos cambiando el líquido de freno, atención, si estamos cambiando el líquido de freno, Entonces, presionamos el pedal de freno hasta cuando termine de salir el líquido café, color café. Es medio negruzco, ¿no? Y comience a entrar el líquido. ¿Qué líquido es? Un color ámbar, ¿no? Más o menos, ¿no? Cuando ya sale ese líquido nuevo, color ámbar, algunos medio rosaditos, depende si es silicona o es glicol, depende, ¿ya? Hay líquidos de glicol, hay líquidos de silicona. Entonces, depende del color, ahí se termina de purgar, ¿ya? Cuando salen los nuevos colores, ¿ya? Y también, por supuesto, ya no sale burbujas de aire, ¿ya? Ojo, este método es presionando el pedal de freno, porque hay otros métodos usando bombas de vacío. Vamos a verlo, ¿ya? En el de bomba de vacío, que ya no tenemos que presionar el pedal de freno, tiene lo siguiente, miren, ¿ah? Nos dice, precaución, hacer una prueba de frenos después de purgar antes de tomar el camino. Ojo, eso es importante. Una vez que han purgado, que han sacado las burbujas de aire, ¿ya? Que van a las cuatro ruedas, hay que probar el freno, ¿ya? Me ha pasado a mí que yo llevé, digamos, a cambiar pastillas, ¿sí? Y también las zapatas, ya las pastillas y las zapatas, ya me voy a cambiarlas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se cambia pastillas y zapatas, siempre se le da un pequeño purgado, ¿ya? Bueno, le hicieron el pequeño purgado, pero ¿qué pasó? No probaron el freno. Y eso es garrafala. Cuando hacen cambio de pastillas y de zapatas, y a veces nosotros hacemos un pequeño purgado, tenemos que probar el freno. ¿Qué pasó? Yo subí con mi esposa, bueno, mi esposa estaba manejando, y en eso quería frenar. Y adelante había un carro nuevecito, y todavía nuevecito era el carro. Y comienza a frenar, o sea, que ya dije, ya, no, ya, chocamos. Comenzó a frenar y no frenaba, no frenaba hasta que, o sea, no sé, bueno, no era nuestro día. O sea, agarró el pedal de freno y se paralizaron las zapatas y el disco, las cuatro ruedas. Por eso, jóvenes, después de cambiar pastillas, después de cambiar zapatas, tienen ustedes que probar el freno. Y si purga, mucho más todavía tienen que purgar el freno, ¿ya? No se olviden, ¿ya? Ahí está la bomba de vacío. Sí. Es una bombita de vacío, vamos a conocerlo. Miren que es como una pistolita, ¿no? Parece una pistolita. Ojo, ¿cuál es la diferencia con el método anterior? Que aquí no vamos a bombear el freno, el pedal de freno, ¿ya? Ahí está su manómetro, no tiene que llegar a cero y no va a llegar a cero. Ahora sí, abre su carrito, su capó, saca la conexión eléctrica del flotador y tenemos el cilindro maestro, el depósito. Succiona con la bomba de vacío, miren, ha jalado. El vacío, ¿qué pasa? Esa bombita crea vacío, cero presión, no hay nada. Y como el líquido está a cierta presión, entonces, por diferencia, como dice, encuentra menos presión, rapidito se va, ¿no? Se va rapidito a donde está, a donde ese depósito de vacío, ¿no? Como no hay presión, de inmediato cae, ¿no? Cae el líquido de inmediato, porque el líquido de freno asista a cierta presión, cae, sobre todo a la presión atmosférica, ¿no? Nosotros sabemos que la presión atmosférica, ¿cuánto es? 14.7 PSI, ¿no? Sabemos. O una atmósfera, ¿no? Entonces, si adentro en el depósito ese de vacío no hay vacío, ¡bum! Se va, ¿no? De inmediato. Lo llena ese depósito. Es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, llenamos el depósito, ¿ya? Y seguimos el orden de purga, ¿ya? Aquí dice, si usted no sabe el orden de purga del fabricante, empezar por la rueda más cercana. ¡Ojo! Eso de acuerdo al fabricante, ¿ya? Pero genéricamente se empieza por la rueda más larga, ¿ya? Que está más distante, ¿a dónde? A la bomba principal. La rueda más distante a la bomba principal. ¿Y la bomba principal, dónde está? En la parte delantera izquierda. Entonces, la rueda más distante, ¿cuál sería? La trasera derecha, ¿no? Muy bien. Dice, en el Clio 2 Renual, vamos a retroceder un poquito, para que diga, en el Clio 2 Renual, recomienda empezar la purga por la rueda derecha trasera. Eso es lo que les estaba diciendo, ¿no? Rueda derecha trasera, ¿no? La más distante, ¿no? Entonces, vamos a sacar, señores, miren, va a sacar la rueda, ¿no? Afloja los pernos. Afloja los pernos. Una vez que ha aflojado los pernos, pone la gata. La gata... Lagarto, ¿no? La gata lagarto. Muy bien. Ahora, instala, ¿qué cosa? Saca el tornillo de purga. Ese tornillo de purga, le va a poner teflón. ¿Ya? Más o menos, unas cuatro vueltitas, para reducir los escapes. ¿Ya? Ese tornillo de purga, le pone teflón. Ahí le está poniendo. Y apretamos el tornillo de purga. Nuevamente. Y ponemos la bomba de vacío. ¿Sí? Ojo. Miren, ¿ah? Como acá hay vacío, viene el líquido ahí mismo y viene, ¿no? Viene. Ojo, no han pedaleado. No se ha pedaleado absolutamente nada, ¿no? Interesante este método, ¿no? Y he empezado con qué? La rueda trasera derecha, ¿no? Tendríamos que comprarnos esta bombita de vacío, ¿no? Interesante, ¿no? Ya, ahí está. Miren cómo, miren, 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 vamos a retroceder un poquito para que vean las burbujas. Ah, y también en esas burbujitas me estoy señalando. Mira, acá hay burbujita de aire, burbujita de aire. Mira acá, uno, dos, tres. Acá, otra burbujita de aire. Miren, hay aire, ¿sí? Ustedes pueden ver, ¿no? Y sigue saliendo el aire, ¿no? Las burbujas. Muy bien, se llena el depósito de vacío. Como no hay presión, se llena. Y ajustamos, ¿no? Ya salieron la cantidad necesaria de burbujas, ¿no? Se vacía el depósito. Y colocamos el capuchón. Y nuevamente la rueda. Ya hicimos la rueda derecha trasera, ¿no? Sacamos también la gata lagarto. Se ajusta. Y echamos líquido, ¿ya? A la bomba principal o cilindro maestro. Ahora la rueda izquierda delantera. Este es un vehículo que tiene la bomba primaria va hacia dónde? La cañería va hacia dónde? Hacia la trasera derecha y delantera izquierda, ¿no? La bomba primaria. O los pistones, ¿no? Del cilindro maestro. Sacamos ahora la rueda. Igualito, ¿no? En este caso, el cilindro, ¿no? Pistón, ¿no? Caliper, ¿no? Miren, ¿ah? Vamos a paralizar. Ahí está, ¿no? Ahí está. Miren, el cilindrito donde adentro está el pistón. Ahí está el caliper. Y sacamos el tornillo de purga. Ese tornillo de purga, al igual que anterior, le vamos a dar cuatro vueltitas de teflón. Ya. Ahí están viendo, ¿no? Cilindrito. Cilindrito. Y colocamos luego la manguerita de la bomba de vacío. Al colocarlo, creamos vacío y el líquido de freno va a llenar el depósito donde esté el vacío. Por diferencia de presiones, ¿no? Hay presión allá, pero en este depósito no hay presión. Entonces, se viene rapidito el líquido de freno. Miren, con burbuja y todo, ¿no? Se viene, ¿no? Ahí está. Seguimos creando el vacío y muy bien. Esta rueda de cáliper, acá está el cáliper. Ustedes pueden ver que no tenía muchas burbujas, ¿no? ¿Sí? No como la anterior, la trasera derecha, ¿no? Tenía bastantes burbujas. Este no tenía mucho, ¿no? Ya. Seguimos. Pasamos en el depósito, le ponemos su capuchón y la rueda, ¿no? ¿Qué rueda nos tocaría? La trasera izquierda, ¿no? ¿Sí? Ajustamos. Echamos líquido. No se olviden de echar líquido. La rueda izquierda trasera, ¿no? Ahí nos faltaba esa, ¿no? Aflojamos, sacamos, le ponemos teflón al tornillo de purga, lo ponemos nuevamente y ponemos, ¿qué cosa? El adaptador, ¿no? De la manguerita de la bomba vacío. Creamos el vacío. Si hay problemas, destapamos y nuevamente tapamos. Creamos el vacío y aflojamos un poquito el tornillo de purga. Hay un adaptador, ¿no? Que se acople al tornillo de purga, ¿no? Y se va llenando, ¿no? Miren. Se llenó el depósito. Llamamos en la rueda trasera izquierda, ¿no? Colocamos el capuchón, colocamos la rueda muy bien, la boca masa, aflojamos los pernos de la boca masa y le echamos líquido a la bomba principal. Ahora la rueda delantera, ¿no? Derecha, ¿no? Igualito, sacamos el tornillo de purga, le ponemos teflón, cuatro vueltitas, lo colocamos, el adaptador y bombeamos. De igual manera, se afloja el tornillo de purga un poquito y comienza. Mira, este sí tiene bastante burbuja, ¿no? ¿Sí? Burbuja de aire. Ahí están ustedes, ¿sí? Ponemos la rueda, con nuestra llave de rueda, sacamos la gata y de esa manera estamos terminando, no sin antes llenar, por supuesto, el depósito, ¿no? De la bomba principal, ¿no? Ponemos la conexión eléctrica del flotador y comprobamos los frenos, ¿no? Bombeando, ¿no? Varias veces, ¿no? Tienen que probar. Sí, muy bien. Y la luz de frenos, sobre todo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ahora, vamos, vamos a compartir las diapositivas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver lo que es tuberías y purgado de frenos. A ver, el lapicerito. Ya, a ver. Empezamos, entonces. Se llaman tuberías, a ver, ¿qué son las tuberías? Por ahí va a pasar el líquido de freno, ¿no es cierto? A ver, un ratito ya. Voy a dejar de compartir un ratito. Vamos. Vamos a poner levantar el volumen. Ya. Muy bien. Las tuberías nos dicen que son de acero de doble pared. Ojo, es de doble pared las tuberías, no es una sola pared. Es de alta presión y son flexibles. Esas tres características tienen que tener la tubería de frenos, ¿ya? tiene doble pared, o sea, doble bocinado. No, bocina es un tubo, doble bocina, dos tubos, alta presión y flexible. Ya, ¿qué más nos dice? Las que salen del cilindro maestro deben tener la forma de espiral. ¿Qué significa espiral? En dar vueltas, ¿no? ¿Para qué? Para dar margen al movimiento, para que se pueda mover adecuadamente sin que se quiebre la tubería, ¿no? Ojo, acá, nunca se usan tubos de cobre. Ojo, no usar tubos de cobre. Lo que se usa es tubos de qué? De acero, porque el cobre es menos resistente que el acero. ¿Ya? Muy bien. En la siguiente figura podemos notar que las tuberías de freno deben tener doble abocinado. ¿Ya? Un abocinado se puede llamar también abocinado de bola o abocinado de burbuja. Veamos, miren, abocinado ISO, ¿sí? Una sola tubería. Acá, mire, vemos, o dentro de esto está la otra tubería. Miren, doble bocina. Por eso se le dice doble bocina o doble abocinado. Porque hay una tubería interna y hay una tubería externa. ¿Ya? Muy bien. Ok. Entonces seguimos. Las tuberías están disponibles en diámetros diferentes. Miren, hay diferentes tuberías de líquido de freno. Las más comunes son 3.16, 1.4 y 5.16. 3.16. Vamos a ver cómo se calcula esto, ¿ya? Cuando decimos 1.16 de pulgada, ojo, decimos 1.16 de pulgada, significa 1.6 milímetros. ¿Ya? Creo que no estoy compartiendo, ¿no? Me parece que no estoy compartiendo. Vamos a compartir. Sí, pero... Me parece que no estoy compartiendo. A ver. Sí, sí. Avisen, pues, jóvenes, ¿ya? Ya. Deje de compartir. A ver. Ya. Entonces... Entonces vamos a presentarle el doble abocinado. Aquí está. Miren, ah. Doble tubería. Tubería por dentro. Estoy señalando, o vamos a señalarlo con el lapicerito. Sí. Aquí está. Esta tubería de acá de adentro y esta tubería de afuera, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces hay doble tubería, doble abocinado. Ya. Muy bien. La que tiene rosca es el abocinado de afuera. Ya. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Estamos en esta. Las tuberías pueden ser de 3.16. Acá está. 3.16. 1.4 de pulgada. ¿Sí? Y 5.16 de pulgada. Entonces, si tenemos un 16 de pulgada, significa igual a 1.6 milímetros. ¿Ya? Ojo. Memorícense siempre eso. Un 16 de pulgada es igual a 1.6 milímetros. ¿Entendrán? Y si tenemos 3.16, ¿cuánto vamos a tener? 3 por 1.6. ¿Y 3 por 1.6 cuánto es? Acá está, ¿no? 4.8 milímetros. ¿Sí? Entonces, 3.16 de pulgada es 4.8 milímetros. ¿Ya? Un cuarto de pulgada. ¿Cuánto es? Es 4.16. ¿Sí? 4.16 es un cuarto. ¿Sí? Porque sacamos cuarto arriba, 1, cuarto en 16, y me queda un cuarto. ¿Sí? 4.16. ¿Y cuánto es un 16? 1.6 milímetros. Entonces, 4 de 1.16, ¿cuánto sería? 4 por 1.6. ¿Y 4 por 1.6 cuánto es? 6.4 milímetros. ¿Ya? Muy bien. Igualito acá, 5.16. Un 16 pulgada, ¿cuánto es? Es igual a 1.6 milímetros. ¿Ya? Entonces, 5.16 de pulgada, ¿cuánto será? 5 por 1.6 milímetros. ¿Y eso cuánto es? 8. ¿8 qué? 8 milímetros, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ya más o menos, saben ustedes, convertir los cuartos y los 16 de pulgada a milímetros. ¿Ya? Más o menos. Ok. Seguimos entonces. Siempre dice, valvuda dosificadora, siempre se purgue el aire del sistema hidráulico de frenos. Eso es obvio, ¿no? Porque si no purgamos, ¿qué pasa? Hay aire adentro en el sistema, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? De que el pedal se ponga espojoso, se ponga largo, ya les había dicho, ¿no? Se ponga largo. Entonces, para que no esté el pedal largo o esponjoso, ¿qué debemos hacer? Purgar, sacar ese aire del sistema hidráulico, ¿ya? Entonces, tenemos también la válvula dosificadora. Esta válvula, dice, detiene el paso del líquido de freno hacia las ruedas delanteras, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué detiene el paso del líquido de freno hacia las ruedas delanteras? ¿Quién me podría decir eso? Porque para las ruedas traseras se demora más, ¿sí? Porque las cañerías son más largas. Digamos, un décimo de segundos, ¿no? Décimo de segundos, ¿no? Entonces, para que compense el tiempo, para que el tiempo sea igual en el frenado o el frenado sea al mismo tiempo, se pone una válvula dosificadora. ¿Ya? Si la válvula dosificadora tiene un botón recubierto que encomule, se oprime y si el botón es de acero, se jala. Veamos la siguiente. Aquí está, ¿no? Veamos, aquí está, ¿no? La válvulita de aquí sale ¿para dónde? Para los frenos delanteros, ¿no? Lo demás de la válvulita y de aquí sale para los frenos traseros con la válvula de proporcionamiento que ya explicamos, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Y esta válvulita se encarga de disminuir un poquito, retardar el tiempo de llegada del líquido hacia, en este caso, por lo general son pistones o cálipas, ¿no? Mordazas. Muy bien. Los fabricantes de vehículos recomiendan que no deben usar aditamento de compresión para unir dos tuberías. Miren, ¿ah? Entonces, no debemos comprimir las tuberías. Observamos el siguiente proceso de abocinado o enroscado de dos tuberías. A ver, veamos. Miren, ¿ah? Ahí está. ¿Cómo se usa? Ojo. Siempre debemos usar estas llavecitas. Miren, acá está. ¿Están viendo? Sí. Y abajo también están viendo? Sí. ¿Cuántos lados tiene esta boca? Uno, dos, tres, cuatro, cinco lados. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Si ustedes van a un mecánico, van a ver que están con una llave mixta. Muchos. Algunos, ¿no? No todos. No se trabaja con llave mixta. Llave mixta es corona abajo y una boquita arriba. Esta boquita en la llave mixta tiene tres lados. ¿Sí? Tiene tres lados. Dos lados paralelos y uno en el medio que es medio redondo. Algunos le dicen dos lados, el medio redondo, ¿no? Tiene cuatro lados, dicen, ¿no? Pero tres lados por lo general, Uno redondito y dos paralelos. Dos verticales. Entonces, con esas llaves mixtas no se trabajan. Se trabajan con estas llaves de freno, ¿ya? Que tienen cinco lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco laditos, ¿ya? Ojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace la presión correcta al momento de torquear, al momento de enroscar, ¿ya? Por eso se acostumbra a usar exactamente la llave de freno, ¿ya? Allá en el taller tenemos. Muy bien. Si se aprieta en exceso, se puede deformar y restringir la abertura. Por ejemplo, acá hay un apretamiento normal, ¿sí? Ahí están las dos bocinas normal. Cuando hablamos de bocinas, hablamos de cañerías o tubos, ¿ya? Acá están los dos tubos normales. Acá, por ejemplo, miren, a esta altura se ha comprimido, ¿no? Se ha estrechado una tubería, ¿sí? Se ha comprimido la tubería. Ese es por haber usado exceso de fuerza, ¿no? Al momento de torquear, ¿no? Debemos tener mucho cuidado cuando torqueemos, ¿no? Seguimos con las tuberías. Las tuberías de respuesto deben ser igual a las originales, o sea, si la tubería es de 5, 16, no le podemos poner de un cuarto, porque ya los ingenieros y los técnicos ya lo han diseñado para cierta presión y cierta fuerza, porque la fuerza varía. Si bien es cierto la presión es constante en todo el sistema, no varía la presión, pero la fuerza va variando y varía de acuerdo a qué varía la fuerza, de acuerdo al área. Si ustedes ponen una tubería de un cuarto y era de 5, 16, la fuerza va a variar, señores. La fuerza varía, la fuerza que va a llegar tanto a las balatas o a las zapatas, como a los discos, va a variar. Por eso se utiliza el mismo diámetro de tuberías. ¿Ya? En casi todos los vehículos las tuberías de freno van a las ruedas delanteras, son más cortas. Es obvio, ¿no? Si la bomba principal está adelante y de ahí salen las tuberías, es obvio que de ahí va a ser más corta a las ruedas delanteras, ¿no? La tubería va a ser más corta y más larga ¿a dónde? A las ruedas posteriores, ¿no? Después nos dice para ayudar que los frenos traseros se apliquen al mismo tiempo, se incrementa el diámetro de la tubería de los frenos traseros, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que llegue al mismo tiempo la presión o la fuerza a los frenos traseros igual que a los frenos delanteros, aumentamos el diámetro de las tuberías que van hacia atrás, ¿ya? Aumentamos el diámetro, ¿sí? Muy bien. Porque si aumentamos el diámetro, ¿qué pasa? Si aumentamos el diámetro, ¿aumenta qué cosa? La fuerza, ¿no? ¿Sí? Diámetro de la tubería mayor, mayor fuerza, ¿ya? Por lo tanto, va a llegar la fuerza casi al mismo momento que llega a las ruedas delanteras. Los ingenieros y técnicos de frenos seleccionan en las dimensiones de cada tubería con el propósito de mantener un retraso menor de 0,2 segundos. Dos décimos de segundo debe haber entre la aplicación del freno, ¿sí? En el tambor que en el de disco, ¿sí? Delantero. La diferencia debe ser menor a 0,2, o sea, dos décimos de segundo, ¿ya? Muy bien. Cuando se diagnostica la falta de líquido de frenos, se buscan las fugas. De hecho, ¿no? Si falta líquido, hay fugas. ¿Por dónde va a ser esa fugas? Los gases de escape pueden alcanzar las tuberías que van los frenos traseros. Ojo, los gases de escape salen a promedio de 300 grados centígrados, ¿ya? Más o menos cuando los gases de escape salen, no solamente se va hacia atrás, sino también, ¿no? Hace un ambiente, ¿no? Dentro de las tuberías. Y esos gases de escape pueden calentar las tuberías. Y supongamos que ese tubo de escape tiene un agujero, va a calentar más rápido la tubería de qué? De freno. Estamos hablando de tubería de freno. Calienta la tubería y por lo tanto se vaporiza el líquido de freno y va a producirse los famosos burbujas de aire, ¿no? Entonces debemos tener cuidado con los gases de escape del tubo de escape, ¿ya? ¿Qué más no dice? Si los gases de escape alcanzan la tubería de frenos, entonces los vapores de líquido ya no conformarían un líquido y se puede comprimir. Es obvio, ¿no? si ese gas de escape si estamos viendo choca en la tubería de freno y me recalienta la tubería de freno, ¿no? Me va a producir ¿qué? Burbujas de aire. Esas burbujas de aire ya se pueden comprimir. Ustedes saben que el líquido no se comprime pero el aire, el gas sí se comprime. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir esta, este párrafo. ¿Sí? El líquido de freno no se comprime pero la burbuja de aire sí se comprime. O sea, se achica el volumen, disminuye el volumen. ¿Ya? Muy bien. Purga de frenos. ¿Qué significa purga de frenos? Ya estamos acá en los videos es eliminar el aire atrapado del sistema hidráulico. ¿Cierto? Muy bien. Se puede introducir aire en el sistema cuando se abre una tubería. Nosotros abrimos una tubería y entra aire, ¿no? Entra aire. También cuando se raja una tubería también entra aire, ¿no? ¿Cuándo más va a entrar aire? A ver, veamos. a través de pequeños orificios o conexiones sueltas de tubería de frenos. Si se hacen orificios, agujeros, también entra el aire, ¿no? O conexiones sueltas, por ejemplo, la manguerita o las mismas cañerías que se sueltan, entran aire. ¿Dónde se usan las mangueras? A ver, las mangueras por lo general se usa cuando se conecta, ¿no? La tubería ¿a dónde? Hacia la rueda delantera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la rueda delantera está girando hacia la izquierda y hacia la derecha o yendo en forma lineal. y como está girando constantemente, si le ponemos de acero se puede quebrar o se quiebra. Entonces le ponemos una parte manguerita, ustedes pueden ver, manguerita flexible, de tal manera que podamos girar hacia la derecha y hacia la izquierda o en forma lineal. ¿Ya? Entonces, cuando se sueltan esta manguerita o una tubería cualquiera, también ingresa el aire. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. También se puede introducir aire en el sistema de frenos a través de orificios en las mangueras de Google. ¿No? Entonces, hay tres formas. Uno, cuando abrimos una tubería, sacamos la tubería, entra aire o se raja la tubería. Otro, cuando se sueltan las mangueritas o las tuberías y otro, cuando se hacen orificios en las mangueras, ¿no? O tuberías también, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo más entra aire? O no, ya no más, ya. Entra aire también por la humedad. Eso es cuando vemos en la bomba principal, ¿no? Nos destapamos a cada rato el depósito y comienza a entrar por la humedad atmosférica, comienza a entrar aire, ¿no? Muy bien. Cuando se absorbe humedad, se reduce el punto de ebullición del líquido. Nosotros sabemos que nuestro líquido más o menos en promedio de ebullición está a 400 grados centígrados. ¿Por qué es importante el punto de ebullición del líquido de freno? Porque nuestras frenadas son de temperaturas bien altas, ¿no? Y hemos dicho puede llegar hasta 800 grados centígrados. Y si el líquido de freno no ebulle, a esas temperaturas todo se convierte en aire, ¿sí? Entonces, la temperatura de ebullición debe ser alta del líquido de freno para que no se convierta ¿en qué? En aire, ¿no es cierto? Si fuese 100 grados centígrados, mamá mía, pues, cuando si frenamos a 200, el líquido se convierte en vapor, el vapor después en aire, ¿no? En un líquido compresible, ¿no? Muy bien. Durante un frenado fuerte, el calor que genera puede hacer que el líquido hierva, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Muy bien, ¿qué más nos dice? Existen dos razones por la cual no se debe llenar el depósito del cilindro maestro cuando el líquido marca el mínimo, ¿ya? Hay dos razones por las que no debemos llenar el cilindro maestro o bomba principal cuando marquen mínimo. ¿Por qué? Porque dice que puede haber fuga que tiene que ser reparada, ¿no? Fuga que tiene que ser reparada. Muy bien, entonces es sospechoso cuando está en el límite mínimo, ¿no? Porque el recipiente de la bomba principal o del cilindro maestro tiene una rayita máxima y una rayita mínima, ¿no? Conforme los frenos de disco, ah, también esto, ya lo habíamos visto, ¿no? Conforme se van degastando las balatas, ¿sí? En los discos la bomba, el pistón del cáliper o de la abrazadera va avanzando y necesita más líquido, ¿no? Entonces baja también, ¿qué cosa? El líquido ¿en dónde? En el recipiente de la bomba principal, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cuando baja al mínimo el nivel de líquido en el recipiente de la bomba principal. ¿Cómo purgar? Siempre que se reemplaza el cilindro maestro o que se ha dejado abierto el sistema hidráulico por varias horas, puede ser necesario purgar. O sea, cuando cambiamos de bomba principal o hemos abierto algún recipiente o alguna conexión, vamos a purgar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice llenamos el cilindro maestro? Purgar la sección primaria primero nos mide. Acá nos dice la sección primaria. ¿Cuál es la sección primaria? La sección primaria es donde está el pistón primario, la que va está servofreno y pistón primario, y el que está más adentrito es el pistón secundario, ¿no? Entonces, la sección primaria es la que está adelante, ¿no? Ese purgamos primero. ¿Y ese a dónde va? Se supone que se va hacia las ruedas traseras, ¿no? ¿Sí? ¿No? Lo hemos visto, ¿no? En ejemplo. Entonces, acá nos dice que hay que purgar las ruedas traseras primero, ¿sí? Las más distantes, ¿no? Sección primaria. Muy bien. Y luego, la sección secundaria, pistón secundario, polo general, no siempre, va, va, pistón secundario, va hacia las ruedas delanteras, ¿no? Y hemos visto varias características de estas disposiciones, ¿no? Anteriormente, ¿sí? Repite el procedimiento varias veces hasta que se observe un flujo continuo, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Nos dice que el líquido de freno se parece al café negro o al café con crema. Miren, ¿ah? Ya cuando está usado, bueno, cuando ya está, ha recorrido varios días, varias semanas, varios meses, ¿no? Entonces, el líquido de freno ya se vuelve café negro o café con crema, ¿no? Entonces, ya este líquido está contaminado. Para reemplazar, debemos tener lo siguiente. Sacamos el cilindro maestro, del cilindro maestro el líquido de freno viejo, ¿no? Entonces, hemos visto dos procedimientos, ¿no? Succionamos con una pipeta que lo compramos en la botica, ¿sí? O con la bomba vacío. Ya ustedes ven, si no tienen bomba vacío, o sea, con la pipeta absorbemos, ¿no? Sacamos todo el líquido del recipiente de la bomba principal. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Dos. Viene el cilindro maestro con líquido nuevo. Damos líquido nuevo ¿no es cierto? El recipiente de la bomba principal. Tres. Curgue cada freno de rueda hasta que el líquido esté limpio. Curgamos cada rueda ¿no es cierto? Como hemos visto, ¿no? Como he visto en el de vacío, primero la rueda trasera derecha, luego el freno delantero izquierdo rueda trasera derecha o izquierda y rueda delantera derecha, ¿no? Muy bien, así lo hemos visto, ¿no? No permita que el cilindro maestro se quede sin líquido de freno. Ahí hemos visto, ¿no? Constantemente debemos echar líquido de freno ¿a dónde? a la bomba principal. Este cambio de líquido de freno restaurará plenamente el sistema hidráulico y quedará como nuevo, ¿no? Y ayudará a proteger al sistema de la oxidación y corrosión, ¿no? Oxidación viene cuando el oxígeno de su nombre oxígeno entra al sistema y corrosión viene cuando la humedad, ¿no? De la humedad del agua, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hay que tener esos criterios, ¿ya? en los vehículos de tracción trasera inicie la purga en la rueda más alejada del cilindro maestro y termine en la rueda más próxima. Para estos vehículos el orden de purgado es, miren, ¿ah? Por lo general, lo de tracción trasera empieza por la trasera derecha está más distante, ¿no? Porque ¿dónde? La bomba principal está en el lado delantero izquierdo, ¿sí? Entonces, presamos trasera derecha, trasera izquierda, delantea derecha, más lejos de la bomba principal y delantera izquierda, ¿no? La más cerquita a la bomba principal, ¿sí? Muy bien. Ese orden debemos tener. Pero si es cruzado, es decir, si la bomba principal, a veces sale una cañería que va a la trasera derecha y de la entera izquierda, ¿no? Hay veces va, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Con vehículos equipados con sección de división diagonal exactamente cuando, por ejemplo, del primario, ¿no? Del pistón primario sale una cañería que va hacia la trasera derecha y delantera izquierda, ¿cómo purgamos? Vamos a ver, purgamos en el orden trasera derecha, delantera izquierda y luego la otra cañería del pistón secundario o de la sección secundaria que va trasera izquierda, delantera derecha, ¿ya? Entonces, es así, ¿ya? Si el vehículo tiene dos cilindros de rueda en un freno, entonces, se empieza por el cilindro superior, hemos visto también ya, ¿no? Cuando vimos cilindro de ruedas, había un cilindrito arriba de rueda y un cilindrito abajo de rueda, bombín le llamábamos, ¿no? Bombín arriba y bombín abajo, ¿dónde se empieza? Por el bombín superior, ¿ya? Con ayuda de otro mecánico se pisa el pedal, ¿no? Hemos visto hasta 15 veces se puede aplicar, ¿no? El pedal, ¿no? Entonces, cuando se pisa el pedal, el líquido es forzado a salir, ¿no? Con la válvula de purga, ¿no? Junto con el aire, ¿no? Por lo general, se abre el purgador de un cilindro de rueda y se purga dicho cilindro. Ojo, acá, miren, lean, continuamos leyendo, hay veces el fabricante recomienda abrir los cuatro purgadores. Ojo, ustedes pueden purgar rueda por rueda, por ejemplo, trasera derecha, lo purgan, sacan el purgador, lo aflojan, le ponen el teflón si desean, y ponen el tornillo y le ponen su adaptador, ¿no? o su manguerita. Hacen eso rueda por rueda. O si no, si el fabricante le dice, pueden hacer las cuatro ruedas al mismo tiempo. Pero hacer las cuatro ruedas al mismo tiempo tienen que tener cuatro mangueritas y cuatro depósitos, porque no se va a caer el líquido de freno al piso, ¿no es cierto? Entonces, ya, ojo, pueden hacerlo, pueden hacerlo. Si lo recomienda el fabricante, lo hacen, por supuesto, ¿no? ¿Quién mejor que ellos para recomendar? Lo hacen, pero sus cuatro depósitos y sus cuatro mangueritas. La manguerita no cuesta mucho, ¿no? Ni los depósitos tampoco, ¿no? Ok, jóvenes. Vamos a tomar lista, ¿ya? A ver. ¿Dónde está mi librito? Acá está, ¿no? Vamos a tomar lista. Por supuesto, siempre le digo que no es punitivo, ¿no? ¿Hoy qué día estamos? Dieciséis. Noviembre dieciséis. Semana número doce. Ya nos quedaría, ¿cuánto? Cuatro clases, ¿no? Trece, catorce, quince, dieciséis. Cuatro clases. Acosta, vamos a ver acá. A ver. Acá está bien presente. Presente, ¿no? Ya, a ver. Acosta. ¿Quién más está acá? Según este chat, ya. Morales, ¿está presente? Bueno, ahí dice... Muy bien, Morales. Acosta. Daniel Taiz. ¿Está o no está? Yo lo veo que está ahí. López Díaz. También está ahí. Ya muy bien, López Díaz. Después tenemos a De la Cruz Gutiérrez. Presente, profesor. Ya De la Cruz. Tiene muy buenas notas De la Cruz, ¿no? ¿Sí? Muy buenas notas tiene De la Cruz. Tenemos después a Roncal Terronis. Roncal. ¿Está presente? Sí, ¿no? Ya. Mendoza Caballero. Presente, profesor. Mendoza. Joao. Mendoza Caballero. Kervin Casafranca. Presente, profesor. Presente, profesor. Ya, muy bien, muy bien, ya escuché, ya. Clemente Maita. O Mesael Maita. Presente, profesor. Está presente. Ya, muy bien. Mesael, ¿no? Maita, acá está. Ya. Muy bien, dos, diez, ¿no? Bueno, está un poquito, de la fiesta y cachimbo, han quedado un poquito adormecidos, ¿no? Muy bien. Ya, voy a cortar la grabación, terminar la grabación, y quedamos por interno. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a quedar por interno. vamos a dejar de grabar. OK. Nos vemos. Gracias.